Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Ricardo. Para contarles que en esta oportunidad hemos venido a las Lomas de Carabahillo. Pero con un grupo diferente, es un grupo libre por así decirlo, donde están chicos de otros grupos. En esta oportunidad hay como 6 personas de otros grupos. Yo vengo de parte de Chutay, Perú. Aquí nos hemos unido para hacer esta salida y está bueno. Así que si este video te gusta y te sirve de manera referencial para que puedas venir y ver la primera parte que es Loma, está verde y luego empieza lo seco y el colchón de nubes, pues dale manito para arriba y se le apoya bastante con su suscripción al canal. Y recuerda que estaré subiendo las fotos y algunos videos más en nuestra página oficial de Chutay, Perú, en el que está en Facebook y en Instagram, que lo voy a dejar aquí abajito y también en la descripción del video. Así que los queremos mucho y comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 La caminata está muy buena chicos, hay muchas subidas, si nos cuesta, por eso otra vez recargamos, muy importante las zapatillas trekking y si tienes tu bastón mejor. Y más arriba todavía. Chicos acaba de salir el sol y el colchón de nubes está armando hermoso. Los chicos están abajo y el detalle es que no he traído bloqueador solar y ya me estoy quemando. Y seguimos subiendo. Y cuando creímos que ya habíamos llegado, aún nos falta ese camino, tenemos que llegar allá, así que a darle algo más. Otra subida más. A por fin los alcance. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, después de estar en el Cerro San Diego, nos vamos a ir a la zona de llamas, un uso feroglífico. ¡Gracias! No conozco el expreso que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo hice, Omar? ¿Una hora? ¡Gracias! ¡Gracias! Conozco el el Gracias por ver el video. Y bueno chicos, hasta aquí el video visitando la Loma de Escarabellos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de manera referencial. Hemos terminado viendo la llamita, un petroglífico que está muy hermoso. Y también esto, venimos con nuestras cosas, así que se van, regresan con nosotros, no botemos la basura en el medio ambiente, somos viajeros, mochileros, trequeros, aventureros, responsables. Entonces, concienticemos a las demás personas a que no contaminen más. Y recuerden que las fotos y algunos videos los voy a estar subiendo en la página oficial de Facebook y en Instagram que se llama Chuta y Perú, las dejo aquí abajito y también en la caja de descripciones del video. Y una vez más, si les gustó esto y de manera referencial les gusta, totalmente invitados para que puedan venir a esta Loma. Así que ya saben, su dedito para arriba, si se suscriben al canal me apoya bastante de corazón. Nada, los queremos mucho y conmigo será hasta un próximo video. Gracias, los queremos mucho. La última misión. Subimos esa pendiente y supongo que esta mente va a hacer bajada, ¿no? Bajada. De la vuelta. Seguimos sufriendo, chicos. Voy a sacar piernas. Chicos, tanto la subida como la bajada está a nivel moderado. Sí, nos ha costado. Me ha costado subir. Ahora estamos bajando y eso que ya me había despedido. Nada, continuamos. Seguimos bajando. Esta vez por las Lomas de Primavera. Como veis, ya estamos en la parte de abajo. Está verdecito. Y nosotros fuimos a la vuelta del cerro, ¿no? Vamos a ver, a la vuelta, ¿no? Ahí está como recogiendo la basura. Acá también hay uno. Vamos a recoger. Esto, señores. Tiene que cambiar. Y sigamos. Lomas de Primavera. Y Lomas de Carabella al inicio. Hemos hecho dos lomas. Colchón de nubes. Hemos visto la llama. Un petrolífero. Muy bueno. Así que las fotos y videos van a subirse al YouTube y también a la página oficial Chuta y Perú. Ya saben. Chicos, por fin estamos terminando la ruta. En total hemos hecho las Lomas de Carabellos. Colchón de nubes. La llamita petrolífica. Y hemos retornado por las Lomas. Y eso que hace rato ya. Y eso que ya nos habíamos pedido. Aquí tengo mi bandera y acá está la basura que he podido recoger. Así que nada, ahora sí. Chao, chicos. Este, recuerden las fotos donde van a estar. En la página Chuta y en Instagram, Facebook. Lomas. Aquí, chicos. Aquí se va a trabajar. Lomas. 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 Lomas.